What Has Been Seen es la primera muestra individual de Eva y Franco Mates en Canadá y quiero contarles el porqué de esta exposición y de la importancia de conocer su trabajo en el contexto actual. La respuesta, en pocas palabras, es porque su obra investiga la manera en que las sociedades contemporáneas han dado forma al mundo interconectado y quizá lo más significativo, cómo este mundo nos ha moldeado a la gente y a las relaciones sociales. Cabe destacar que su trabajo no es un ejemplo de la cultura de Internet, sino el resultado de un entendimiento agudo sobre su evolución y un profundo compromiso con lo que está sucediendo tanto en línea como offline. Esto se debe a que ambos artistas han estado presentes desde los inicios de Internet. Eva y Franco Mates se encuentran entre los precursores del movimiento NetArt. En los años 90, cuando los usuarios experimentaban con las tecnologías de la época, algunos artistas empezaron a crear obras en línea dedicadas a temas cruciales de la web. Junto con artistas como BookKelzik y Jodi.org, el dúo de artistas fue uno de los primeros en incursionar en este movimiento al generar identidades falsas y introducir situaciones absurdas en sus propuestas. Para esta exposición en la Fundación Fee, nos enfocamos en tres temas que son centrales para los artistas. Uno, emociones y reacciones. Dos, prácticas como compartir fotos y detalles de nuestra vida privada en redes sociales. Y tres, moderación de contenido en Internet. La muestra da la bienvenida al público con dos obras que exploran sentimientos y reacciones vinculadas con lo que hacemos en línea. My Generation consiste en una serie de videos en los que jugadores de videojuegos, en su mayoría jóvenes, experimentan crisis y arrebatos violentos al perder. Emily's Video es un video de 20 minutos que nos muestra las reacciones de espectadores frente a un video que no podemos ver, pero que al parecer es muy inquietante. Ambos trabajos cuestionan la idea de que las tecnologías como Internet nos privan de sentimientos. En cada obra nos quedamos solo con la sensación de cómo se sienten las personas que vemos en la pantalla, para después enfrentarnos con nuestras propias reacciones y emociones. La segunda parte de la exposición se centra en prácticas populares como compartir fotos y videos personales, la autorrepresentación en redes sociales y el incremento exponencial del bollerismo y el exhibicionismo. La muestra incluye Ricardo Uncut, una instalación comisionada originalmente por el Whitney Museum. Para producir la pieza, Eva y Franco Mates compraron el teléfono celular de un desconocido por mil dólares y transformaron todas sus fotos y videos en una presentación tipo slideshow. La obra se convirtió en un retrato de Ricardo, el propietario original del teléfono, durante 13 años, exponiendo una parte de su vida sin filtros ni juicios. Como sucede con la mayoría de las obras de Eva y Franco Mates, Ricardo Uncut nos dice tanto de nosotros mismos como del propio Ricardo, y es por tanto un autorretrato del público que visita la exposición. En el cuarto piso de la Fundación FII se presentan Dark Content y Abuse Standard Violations, dos obras basadas en entrevistas que los propios artistas realizaron a más de 100 moderadores de contenido. Los moderadores de contenido constituyen una fuerza laboral enorme y oculta encargada de eliminar contenido polémico en Internet. Generalmente son contratados mediante crowdsourcing para hacer trabajo en casa desde países en Europa del Este, Filipinas y Estados Unidos. Abuse Standard Violations consiste en un conjunto de paneles montados sobre distintos materiales aislantes que muestran los lineamientos corporativos que fueron filtrados a los artistas por uno de los entrevistados. La obra confronta el hecho de que estas reglas, al igual que los empleados, son a menudo invisibles para los usuarios, quienes no saben qué contenidos han sido borrados y con qué propósito. Basado en testimonios reales, Dark Content reúne una serie de instalaciones en las que personajes generados por computadora narran las historias dramáticas de los moderadores de contenido de Internet. What Has Been Seen es también el título de una escultura incluida en la exposición. Esta pieza consiste en un gato disecado sentado sobre un horno en microondas, en cuyo interior se encuentra un disco duro sin información. La obra pregunta, ¿podemos borrar la información de nuestros discos duros? ¿De nuestra memoria? La frase What Has Been Seen cannot be unseen, lo que sea visto no puede borrarse, la cual aparece con frecuencia en Internet, está relacionada con reacciones de espectadores frente a contenido desagradable y, sobre todo, con la imagen mental que un usuario no puede sacar de su mente después de haber visto una fotografía o un video asombroso o perturbador. El título What Has Been Seen conecta esta pieza a otras incluidas en la muestra, en las que ver, ser visto y reaccionar a lo que vemos comprende una constante negociación. Las obras de Eva y Franco Mates aquí reunidas nos invitan a conocer esta negociación y a reflexionar y responder a nuestra cultura interconectada.